La estatua de Cris Cornell será edificada en Seattle. El pionero del género Grunt será recordado en la ciudad que lo vio nacer. La esposa de Cornell anunció el viernes que la estatua será levantada en agosto 29 en el Museo de la Cultura Pop de Seattle. El anuncio viene en lo que vendría siendo el cumpleaños número 54 del también ex vocalista de Audios Love. Vicky Cornell le encargó al escultor Nick Marras que creara una estatua de bronce de tamaño natural de su difunto esposo, así como con los detalles que lo caracterizaban, sus botas firmadas y sus largos mechones de cabello. Ella dice que es el regalo de su familia para la comunidad que estuvo con él desde su inicio, recuérdelo aquí con Black Hole Sun. Gracias, Jess. $3.3 A thirdheure Of the community favorable Conê 어떤 Lock Flower Mod Acting